Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CSA del Grupo Hay Una Solución. Hoy es 27 de enero, sábado 27 de enero del 2024. Mi nombre es Conchita, soy comedora compulsiva y hoy seré su moderadora. Bueno, compañeros, esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Hoy, pues bueno, nuestro invitado hoy es el folletito, toda una vida entera en abstinencia. Venimos el comité de literatura de nuestro, de nuestro integrupar, de nuestro, y es de CSA, de Hay Una Solución. Y pues bueno, compañeros, este, vamos a compartir con nosotros, con ustedes esta mañana este folleto, ¿verdad? Acerca de toda una vida en abstinencia, un día a la vez. Voy a leer un poquito sobre el preámbulo de nuestra, nuestro grupo. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CSA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación, que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa. Bueno, hoy en día, pues todos somos invitados a compartir referente a este folleto. Bueno, pues aquí, ¿qué más que este folletito, no? Este, que nos trae mucho, mucha experiencia y mucho enriquecimiento para nuestra recuperación. Y bueno, quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine, cuando terminemos de exponer, ¿verdad? Lo que traemos, vamos a tratar de hacer un poquito, este, para hacerlo dinámico, ¿verdad? Este, y levantando su manita, por favor, para, para hacer, para pedir la palabra. Bueno, compañeros, aquellos que lo deseen, por favor, únense a mí para decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. CCA es una hermandad de hombres y mujeres que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando de su compulsión por la comida. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y no solicitamos ni aceptamos ayudas externas. CCA no está afiliada a ninguna organización pública o privada, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. CCA no tiene opinión referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida y llevar este mensaje de recuperación por medio de los 12 pasos de CCA a aquellos que todavía sufren. El mensaje de nuestra reunión es que las personas que sufren de la enfermedad de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones de CCA. Y bueno, compañeros, pues ahora con gran gusto voy a presentar a mi compañera Pris, que ella nos va a ir guiando en esta reunión con apoyo de todos nosotros. Bueno, pues adelante, Pris. Gracias, Conchita, por el servicio. Mi nombre es Priscila, soy comodora compulsiva, abstinente por la gracia de mi poder superior y soy un miembro del comité del intergrupo y justamente estamos promoviendo el objetivo de estas reuniones es promover nuestra literatura. Encontramos la solución a nuestro problema también en la literatura conociendo más la enfermedad. Pues digo, ya la conocemos, ¿verdad? Ya la identificamos perfecto, pero aquí vamos a identificar más la solución. Y en este caso, como bien decía Conchita, nuestro invitado especial, pues es el folleto de una vida entera en abstinencia, para lo cual, pues ya la compañera María nos había hecho favor de tener estas diapositivas, pero fuimos agregando algunas preguntas que nos pueden ayudar para hacer esto interactivo, ¿verdad? En este caso, el folleto es el invitado, pero ustedes pueden irnos ayudando a responder, como dijo Conchita, de manera ordenada. Ahora, levantamos manita y vamos compartiendo todos. Pues la primera parte es entender cómo entendemos, ¿verdad?, esta experiencia de la abstinencia y una vida entera suena a lo mejor mucho, ¿verdad? Podríamos decir así como que, ¿cómo que una vida entera? Yo recuerdo que la primera vez que me dijeron que iba yo a dejar de comer, era así como que, ¿cómo? ¿para siempre? ¿cuándo? Y ahora puedo entender que, pues es un día a la vez, sin embargo, pues ha sido como un proceso, ¿verdad?, de comprensión. Y me gustaría que desde ahí ustedes nos puedan ayudar respondiendo a esta pregunta, ¿qué es un compromiso de abstinencia? ¿Cómo entendemos el compromiso con la abstinencia? A lo mejor incluso podrían compartir desde su misma comprensión a qué le llamamos a la abstinencia, porque aunque hay un concepto que la OA maneja de manera general, pues cada uno de nosotros va asimilando ese concepto y lo va adecuando a su proceso de programa y de vida, ¿verdad? Entonces, si alguien quisiera comentar, empezando con esta pregunta, pueden levantar su manita, por ahí también a lo mejor podamos leer lo que es el concepto de abstinencia según OA, pero ahora mismo si alguien nos quiere compartir, adelante. Queremos escucharlos a ustedes para ir llegando al folleto. Mate, te escuchamos. Si nos ayudas, Conchita, tomando tiempo, ¿se podrá? ¿Dos minutitos? Claro que sí, Pris, dos minutos. Excelente. Gracias. Adelante, Mate. Gracias, muy buenos días. Disculpen que no abro mi cámara, pero no tengo la oportunidad de hacerlo. Bueno, una de las cosas que es maravillosa de este programa, creo yo, es que a mí me permiten definir, hay una definición de abstinencia, sí, y es abstenerme de comer aquello que me compulsa, pero para mí también la abstinencia es como un poco más allá. Y me encanta que este programa, así como me permite encontrar mi propio poder superior y no me dicen, no, mira, tú tienes que creer en esto porque si no, no te va a funcionar el programa, también me permite con apoyo de personas, no yo sola nunca, pero ir definiendo mi abstinencia. Yo soy anoréxica bulímica y comedora compulsiva y hay veces que mi abstinencia ha consistido en no vomitar, por ejemplo, en momentos muy fuertes de mi vida que de alguna forma a veces ni siquiera mi cuerpo me pregunta y tiene esos deseos y no está netamente relacionado con lo que estoy comiendo. Entonces, yo me puedo estar absteniendo de comer lo que no debo y sin embargo, por situaciones emocionales puedo tener ese deseo. Entonces, mi abstinencia muchas veces ha sido me voy a abstener de vomitar. O sea, en esto va a consistir ahorita mi abstinencia. A veces mi abstinencia consiste en soltar más mi control, no necesariamente con la comida, pero es real porque al final del día todo eso me va a llevar a comportamientos con la comida definitivamente. Entonces, amo este programa que me permite hacer estos delineamientos que se acomodan a mí en lo personal y de esa manera ir manejando lo que es mi abstinencia. Creo que no me queda mucho tiempo y yo regreso al ratito para seguirles comentando más. Gracias. Gracias, Mate, por tu compartir. ¿Alguien más que quiera comentarnos acerca de este concepto personal? ¿Cómo lo ha ido integrando? ¿Qué sería también el compromiso? A veces la sola palabra compromiso nos puede asustar un poquito, pero ¿qué entendemos por un compromiso de abstinencia? Adelante, María. Hola, grupo. Soy María, comadora compulsiva en recuperación. Gracias por este servicio tan lindo de compartir material de OA y así nos vamos interesando. Pues, a mí como otra persona, pero a mí en este caso, pues, la palabra compromiso siempre me ha asustado mucho y en programa, pues, cuando decían hay que tener un compromiso con las reuniones, hay que tener un compromiso con la abstinencia, me causaba ruido, era como que me estaba atando a algo, ¿verdad? que me quitaba libertad. Entonces, pues, un día a la vez, poco a poco, me di cuenta que el compromiso me daba libertad. Era como, así como comprometo con el poder superior, así me comprometo con la abstinencia, ¿verdad? Entonces, pues, de pasar una palabra como horrorosa, de que me ataba, de que me quitaba libertad, de que me exigía, que me sentía obligada, poco a poco, ¿verdad? Fue un proceso. Me fui haciendo aliada a la palabra compromiso y, pues, tuve un compromiso con el grupo primero. Mi primer compromiso fue con asistir a reuniones de comadores compulsivos, sentirme que pertenecía. Y luego de ahí pasó un compromiso con querer estar abstinente y de ese querer pasó un compromiso a estar abstinente. Entonces, pues, ha sido como por etapas. Me comprometo de muchas maneras. por ejemplo, cuando planifico la comida, cuando comparto con la madrina, cuando me veo a mí misma, cuando me digo la verdad sobre mí misma, cuando sé que estoy cansada y que al otro día no voy a levantar con el deseo de cocinar y conseguir un día antes. O sea, son muchas cosas que yo he visto, cosas sencillas, pero para una mente complicada como la mía, pues, se vuelven complejas que me hacen sentirme comprometida. Asistir a una reunión, leer literatura, amadrinar, ser amadrinada. O sea, son cositas que yo siento que refuerzo mi compromiso. Y bueno, pues, en términos de compromiso con la abstinencia, pues, yo lo veo como un compromiso con estar abstinente un día a la vez, a veces una hora a la vez, pero confiando en el Poder Superior y poniendo de mi parte para que así sea. Eso quería compartir. Gracias. Gracias, María, por tus experiencias. Blanca, te escuchamos. Buenos días, Blanca, ¿cómo era conclusiva abstinente por la gracia de Dios? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Es un compromiso de abstinencia? Pues, para mí, primero, mi compromiso, si no lo hago con Dios, con el grupo, porque, pues, siento como que Dios está en el grupo de todas ustedes, me falla. Me falla porque vengo de una familia disfuncional donde mi vida tenía que haber sido controlar, manipular, y entonces he aprendido a través de los años soltarle las riendas a Dios en los momentos más difíciles con mis emociones más fuertes, ¿verdad? Porque conociéndome a mí misma a través de trabajar el programa, he encontrado mis defectos de carácter y estos me hacen conocer, ¿verdad? conocerme, enfrentarme y ver dónde estoy fallando, ver ese defecto de carácter. Entonces, para mí, la aseguranza más grande que puedo comprar gratis en este programa, gratis, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque, pues, para mí es, es, es todo en mi vida. Es el tener una madrina y el ser humilde de llamarle y decirle mi comida, mis emociones cuando tengo miedo, cuando quiero fallar, que me llame, me quiere llevar a la comida, hacer mis llamadas, trabajar las herramientas del programa, comprometerme a dar servicio aquí en las juntas que voy cara a cara. El compromiso es no solamente conmigo, cuando tengo mi madrina también depende mi abstinencia de las que yo amadrino. Entonces, el compromiso antes, cuando no conocía bien el programa, lo hacía conmigo misma o con las personas y me fallaba. Ahora sé que es algo serio y donde ando fallando en esas áreas de mis defectos de carácter, el compromiso que tengo de mi abstinencia me hace enfrentarme a mí misma, verme a mí misma, encararme a mí misma y ir a la raíz del problema que estoy teniendo y por supuesto a través de las juntas y las preguntas y respuestas que mi madrina me da encuentro la solución. Y esto pues para mí es una liberación de mí de mí todos mis defectos de carácter y de todo lo que yo quiero controlar, etcétera, etcétera. Cada día que trabajo el programa más y más cierto compromiso. Gracias. Gracias, Blanca. Conchita, te escuchamos y cerramos con Claudia. Ya me puse en mi tiempo. Gracias, gracias por la oportunidad. Este, bueno, para mí un compromiso de abstinencia es que para mí la abstinencia fue muy difícil para mí. Fueron 35 años de mi vida buscando esa abstinencia y bueno, yo para mí lo veo que es un regalo. Yo lo veo como es un regalo y el compromiso conmigo lo veo como siempre digo como que es un mi bebé. Yo siempre le digo que mi abstinencia la cuido como si cuidara un bebé. Incluso mi madrina en paz descansa y mi madrina se me decía que era como una plantita. Entonces, para mí sin abstinencia pues no hay recuperación. Si yo quiero tener paz en todos los aspectos de mi vida yo tengo que estar abstinente. Pero hoy en día entiendo, yo sé, abstinencia pues es abstenerme de sustancias, comportamientos compulsivos en el caso mío, situaciones, emociones, cosas, ¿verdad? También en mi caso y hoy en día para mí el compromiso, de hecho, yo me compré un anillito para comprometerme conmigo misma, con Conchita, para hacerme feliz porque este programa me dice que voy a tener una vida útil y feliz, pero si yo no tengo abstinencia, no tengo recuperación y me quita la paz, compañeros, la verdad, me quita la paz. Entonces, yo me tengo que comprometer haciendo muchísimas cosas que tengo que hacer. Una de ellas es ponerme de rodillas en la mañana porque yo no tengo el poder ante nada y decirle a mi poder superior que me ayude a cumplir su voluntad y el deseo y la fortaleza de cumplir su voluntad y muchas cosas que tengo que hacer, por ejemplo, una de ellas que me encanta que son los cuatro demasiados, uno de los lemas que tenemos, algún día también vamos a traer los lemas al que estudiarlos, el estar demasiado cansada, hambriente, enojada y solitaria, a mí muchas veces me ha hecho también perder mi abstinencia, así es que tengo que cuidar esos cuatro demasiados también. Pero se me termine mi tiempo, gracias por dejarme compartir. Gracias, Conchita. Adelante, Claudia. Hola, compañeros, Claudia, como era compulsiva, mil gracias por esta reunión y yo me ponía a pensar, Claudia, como era compulsiva, me ponía a pensar qué me mantiene hoy comprometida con la abstinencia y cómo ese compromiso ha evolucionado porque la mera verdad es que al principio mi compromiso con la abstinencia era pues quiero adelgazar, ¿verdad? Tenía, creo que 70 libras más de lo que peso ahora y yo decía, o sea, quiero verme bien y en ese entonces me recuerdo que si mi compromiso era, o sea, era mucho a puño cerrado y era así como usando herramientas como distraerme, tomar agua, era distinto, ¿verdad? Y pensaba el compromiso sirvió, ¿verdad? Sirvió porque el comprometerme es como, pienso en, digamos, en una relación, ¿verdad? En la relación con mi esposo, por ejemplo, tengo un compromiso con mi esposo, ¿verdad? Entonces, como que con un plan de alimentos y con la abstinencia, para mí era mantenerme en ese plan de alimentos para no comer compulsivamente, era la única herramienta que tenía para no comer compulsivamente, ¿verdad? Entonces, aunque se me aparecieran planes más guapos, digamos, más guapos y más atractivos, pues no me iba a ir con ese otro plan, sino que me iba a quedar con este plan. Eso me ayudó bastante. Y el día de hoy, mi compromiso con la abstinencia, o sea, veo la magnitud espiritual que tiene la abstinencia en mi vida. Entonces, mi compromiso con la abstinencia es, o sea, yo sé que si, yo no estoy abstinente, me desconecto de mi poder superior, me desconecto de la serenidad, me desconecto del sano juicio, me desconecto de la paz y de la serenidad, o sea, el impacto es enorme. Entonces, hoy, mi compromiso con la abstinencia es muy profundo porque sé que es la llave a ese mundo espiritual maravilloso. Gracias, compañeros. Gracias, Claudio. Y bueno, pues se tocaron varios elementos elementos importantes, ¿no? Ya decían el miedo al compromiso, pero también dijeron cómo el compromiso con uno mismo, ¿verdad? Eso me encantó. Cómo el compromiso con el grupo, cómo el compromiso, pues va creciendo esa idea de compromiso. Y desde los conceptos de abstinencia, pues también me quedo con esto que mencionan, que cómo cada quien la va construyendo en la medida, en mi caso, en el que va cayendo la conciencia, ¿verdad? En la medida en que voy siendo consciente de lo que implica estar abstinente, pues esa idea se va arraigando, pero también pues como que se va afinando, ¿no? Digámoslo así, como que se va perfeccionando, no perfección, pero va mejorando, pues va siendo un concepto más claro, más completo. A mí, la primera vez que yo escuché fue la palabra abstinencia, fue una renuncia, fue en un taller de compromiso, precisamente, que dijeron una renuncia voluntaria, abstenerme, renunciar de manera voluntaria, y a mí eso me encantó porque no era nada impuesto. Y bueno, pues aquí el polletito nos regala una idea también, de lo que es, ¿no? Dice, por ejemplo, compromiso significa comprometerse con uno mismo, actuar, hacer algo en particular, no ha sido este nuestro mayor problema. comprometernos verdaderamente, abstenernos de comer compulsivamente, de forma continua, llenos de determinación, somos geniales a corto plazo, pero el aburrimiento y la rutina diaria comienza a darse y perdemos el interés. Y bueno, aquí nos menciona y nos da esa reflexión. Ese es el problema que hemos tenido realmente, ¿no? Hacer constantes, ¿no? Aquí como en México se dice, somos llamarada de petate, ¿no? Nada más sale la flama, pero luego nos apagamos y eso eran las dietas finalmente, ¿no? Entonces, pues el compromiso es mantenernos de manera constante a lo largo, pues el folleto nos dice, en una vida entera, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se logra eso. Bien, la siguiente, el siguiente tema dice, la alegría de la recuperación. Y bueno, entendemos que no solo dejamos de comer compulsivamente y eso para el compañero que va llegando, pues va a ayudar mucho a ampliar ese panorama, ¿verdad? Aquí no solamente venimos a bajar de peso, como ya se decía hace un rato, que ese era de entrada nuestro primer objetivo, nuestro compromiso era por bajar de peso, pero aquí dice que no solo dejamos de comer compulsivamente o participar en comportamientos alimentarios compulsivos, lo hicimos muchas veces en dietas. O A nos da un programa basado espiritualmente para vivir un día a la vez. Se nos da un respiro diario a nuestra enfermedad que depende de permanecer en una condición espiritual adecuada. Alpónicos Anónimos, cuarta edición, página 85. Y aquí entonces la pregunta, porque cómo se mezcla, ¿no? Aquí a lo mejor para quienes van llegando, quienes todavía estamos empapándonos más del programa, podríamos pensar ¿qué tiene que ver la espiritualidad? Hace un rato ya la compañera nos daba esa, muy clarito decía, cuando yo estoy en esta abstinencia, estoy en una conexión con mi poder superior y la parte espiritual fluye. Si yo rompo la abstinencia, rompo el contacto con mi poder superior y me desconecto. Pero me gustaría, si tienen ustedes la disposición de compartir qué se entiende por esa condición espiritual. ¿Cómo es que la abstinencia no solamente va a ir a los comportamientos y a la comida, sino que nos va a llevar a vivir de esta forma en una mejor condición espiritual? ¿Alguien quisiera compartir al respecto? ¿Saben que levantan su manita y Conchita nos ayuda tomando el tiempo de dos minutos? De igual manera, aprovechamos el espacio para darle la bienvenida a la compañera Rosy y al compañero Luis que se están integrando por primera vez a nuestra reunión. Lo más seguro es que pues esta esta reunión les pueda dar un panorama amplio de lo que implica nuestro programa. Conchita, ¿te escuchamos? Bueno, para que se anime, vayan y me voy a poner mis dos minutitos. ¿Qué entendemos por condición espiritual? Bueno, compañeras, yo eso de la espiritualidad la tenía tan, pero tiene, yo para mí la espiritualidad era religión. O sea, ay, que voy a la religión, ay, ir a misa. O sea, para mí estoy espiritual, muchas cositas que yo hacía en mi religión. Hoy entiendo que la espiritualidad y mi programa me habla de principios espirituales. Por ejemplo, ahorita hablando de abstinencia, mi plan de alimentos, si no soy honesta conmigo misma, ¿verdad? Porque yo a la madrina le puedo echar mentiras. Decirle, ay, le mando la fotito y le pongo ahí todo, ¿no? Pero acá, aparte de que nos salga la foto, le pongo mi sustancia negativa, ¿no? Pues ahí estoy quitando una condición espiritual. Es como el maratonista, ¿no? Que va y se va a preparar para 21 kilómetros y ¿qué hago yo? Pues bueno, buscar mis herramientas de recuperación que para mí son mis nueve herramientas de recuperación, mis 12 pasos, mis 36 principios espirituales, mi honestidad, que es el principio del primer paso. Y te estoy hablando porque es abstinencia del primer paso. porque si yo a mi plan de alimentos soy deshonesta en mi plan de alimentos, pues ahí ya ya es simplemente una dieta, ¿no? Entonces, yo tengo desde ahí ya pierdo condición espiritual. O sea, esos cambios de juicios y actitudes que yo todavía quiero controlar la situación, ¿no? Todavía quiero salirme con la mía, ay, no hay problema que le he hecho mentiras a la madrina. Y así me pasó, así me gana, ¿verdad? muchas veces de perder esa condición espiritual. Bueno, yo, para mí, es mantenerme en buena condición espiritual, es ser honesta y seguir todos los principios espirituales y desde ahí es donde empieza lo mío, con mi honestidad. Gracias. Gracias, Conchita. Lil, te escuchamos. Muchas gracias. Mi nombre es Lil, soy comedora compulsiva y yo no hubiera podido estar en abstinencia si no hubiera tenido el segundo paso sin darme cuenta o no sé, dándome cuenta, pero si no hubiera estado el segundo paso presente en mi vida ya. La idea de que un poder superior podía hacer el milagro. Después de que fui escéptica y de que no creía, ¿cómo iba a suceder el milagro? como me pregunta una hijada, ¿cómo se da? A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no puedo dejar de comer. No sé lo que pasa. Solo sé que fui viendo en mis compañeros cambios que yo no podía tener. Fui viendo que me quedé la fósil del grupo, teniendo más tiempo de estar en el grupo sin abstinencia que mis compañeros que yo recibía o que estaban delante de mí. Tenían una actitud diferente, una actitud humilde que yo no tenía. Y mientras no tuviera esa actitud humilde y esa disposición de seguir instrucciones que venían de un poder superior, yo tuve que suplicar al poder superior ayuda. Antes se exigía, antes decía tú, Dios de los alcohólicos, que los ayudas a ellos rápidamente, ¿por qué no me ayudas a mí? ¿Por qué no me ayudas como a mis compañeros? Y yo me daba cuenta en mi manera de dirigirme a él una altanería que no me sirvió. Yo necesité agachar cabeza ante un poder superior, agachar cabeza ante una madrina y seguir instrucciones de lo que me dijera. A partir de un fondo de dolor durísimo que estaba viviendo, como que se estaba rompiendo, acabando de romper mi matrimonio. Muchas gracias. Gracias, compañera. Claudia, ¿te escuchamos? Muchas gracias, Pris. Me está encantando este formato, Claudia, como era compulsiva. Ahorita pensaba en esta parte que dice que no solo es dejar de comer compulsivamente o los comportamientos, pero que nos da un programa espiritual para vivir un día a la vez. Esto para mí fue una parte tan importante cuando llegué porque, bueno, todos los días, porque ahora me doy cuenta que en realidad todo lo que tengo es el hoy, es este momento. Y antes me preocupaba mucho, estaba tan embebida con mi miedo del futuro, de lo que había pasado, y estaba tan embebida en los resentimientos y en mi desprecio del pasado, ¿verdad? Estaba viviendo o en el futuro o en el pasado, siempre, ¿verdad? Entonces era abstinencia. Ay, no, solo voy a pensar que tengo que hacer esto por toda la vida. Y aquí, compañeros, ustedes me enseñaron que esto es un día a la vez, es el solo por hoy, ¿verdad? Eso para mí en toda mi vida, tanto cuando son cosas agradables como desagradables, el decir, Claudia, es este momento, ¿verdad? Con la abstinencia, ¿verdad? Yo me acuerdo que al principio decía, yo soy, hoy voy a estar abstinente, mañana, mañana voy a comer, mañana voy a comer, pero hoy voy a estar abstinente. No estoy diciendo que eso haga toda la gente, pero a mí eso me funcionó porque me hacía enfocarme en el hoy, ¿verdad? Con la abstinencia y realmente, compañeros, eso es tan poderoso porque me he dado cuenta que hay cosas que odio hacer y si digo, lo voy a hacer por cinco minutos, wow, de repente digo, no es tan difícil, Claudia, sí puedes y lo mismo con la abstinencia, ¿verdad? Sí podía estar abstinente y decía muchas veces por estos 15 minutos voy a estar abstinente y la única abstinencia que importa es la del presente, compañeros. Eso es lo que, no importa cuánto tiempo lleve abstinente o cuánto tiempo vaya a estar abstinente, la presente, ¿verdad? Eso ha sido enorme en mi vida, gracias. Gracias, Claudia, por tu compartir. Cerramos esta slide con el compartir de Blanca. Buenos días otra vez con Blanca Comedora Compulsiva. Esto me recuerda muchísimo que el programa es de atracción, no de promoción y pues el servicio de esa nación también nos dice la literatura. Todo este tiempo pues añales, añales atrás que estuve dando servicio y aprendiendo sobre mi enfermedad me llevó a la humildad y pues le tuve que pedir a Dios de rodillas que me ayudara a tocar fondo porque verdaderamente lo quería hacer a mi manera, ¿no? con el control pero no fue hasta que me rendí y por supuesto que me enfermé a muerte. Entonces, ya de ahí empecé a pedirle a Dios de rodillas que me enseñara que me enseñara la forma de hacerlo como él quería, no como yo quería y bueno, desde que estábamos en pandemias ahorita no he soltado a mi madrina y sí, he tenido algunos resbalones pero antes eran recaídas, ¿verdad? Y quería hacerlo a mi manera siempre y la honestidad fue la que me llevó ¿verdad? También a tocar fondo y y a y a estar aquí aquí estoy gracias por escucharme y los quiero mucho a todos. Gracias Blanca les correspondiera. Bueno, pues justamente les decía ¿no? ¿Cómo vinculamos esta parte de la espiritualidad y de y de la abstinencia? Y y yo como lo puedo entender también es el problema no sólo es la comida o la manera en que yo me relaciono con los alimentos sino lo que va más allá es la forma en la que yo vivo la vida ¿no? Y en eso está esta manera esta condición espiritual con la que llegué a lo mejor muy afectada muy deteriorada ¿no? Si yo puedo hacer un ejemplo el ejercicio nunca llegué a la vigorexia pero el ejercicio era importante para bajar de peso una vez que yo bajé de peso el ejercicio dejó de ser importante ¿no? Porque entonces ya no había necesidad de ello sin embargo llega un momento en que el programa me regala la conciencia de que es un elemento para estar en condición favorable ¿no? no sólo para bajar de peso y aquí también es lo mismo no sé si fue antes o después que busqué al poder superior para estar abstinente pero una vez que pude estarlo pues es como mantenemos esa condición decía la compañera como atleta ¿verdad? seguirla practicando practicando diariamente y bueno pues cada quien va a identificar cómo esa condición espiritual puede ir en progreso o va llegando a más lo importante es que tengamos o que podamos como nos dice aquí en esta parte ver que es necesario ¿no? o sea cómo nos da ese respiro a la enfermedad cómo la condición espiritual nos va a ayudar a salir adelante de esta enfermedad que tenemos bien pues bueno siguiendo con nuestro proyecto nos dice acá cómo vivir esta abstinencia desde la alegría de la recuperación y pues yo la verdad que no lo entendía cuando dijeron agradezco tener la enfermedad yo decía ¿qué les pasa? ¿cómo van a agradecer algo que es un problema para mí en ese momento ¿no? de sobrepeso de incomodidad de todo ¿no? ¿cómo van a agradecer algo? y hoy entiendo que hay una alegría en la recuperación que vamos logrando a través de ir superando o de ir comprendiendo nuestra enfermedad y sobre todo encontrando la solución entonces dice que conocemos la serenidad y la paz mental sabemos que podemos ser especialmente útiles para otro comedor compulsivo al compartir nuestra experiencia fortaleza y esperanza hoy vivimos con todos sus sentimientos y tenemos fe en que seguimos en que perdón en que si trabajamos el programa no seguirá funcionando y bueno en esta en esta frase que nos regala el folleto menciona para las personas que van llegando cómo es que trabajamos con otros ¿no? a lo mejor porque ya sabemos que nuestro programa funciona así a través de compartir con otro comedor compulsivo nuestra experiencia fortaleza y esperanza y desde ahí me gustaría que a lo mejor las personas que quieran comentarnos cómo es que están siendo útiles a otro comedor compulsivo de qué manera se puede ser útil porque a veces nos encasillamos a que solamente amadrinando o apadrinando es la forma de ser útil y en realidad hay muchas muchas formas de poder ser útil a otro comedor compulsivo María te escuchamos Sí hola grupo soy María soy comodora compulsiva de recuperación y bueno pues gracias por el servicio me encantó esta pregunta de qué manera si estoy siendo útil porque muchas veces me siento inútil ¿verdad? y pues me he dado cuenta que no tengo que hacer grandes cosas para para ser útil al poder superior hay otra como la compulsiva por ejemplo atendiendo una llamada soy útil no tienen que ser necesariamente ahiados o ahiadas sino una persona que me contacte y yo pueda dedicarle tiempo se la dedico también soy honesta cuando no puedo digo puedes llamarme más tarde pero sí eso le puedo ser útil a un comedor compulsivo de esa manera escuchándolo la mayoría de las veces no tengo nada que decir esa es la realidad no tengo soluciones mágicas no tengo la respuesta correcta pero yo siento que así como me gusta que me escuchen pues escuchar a otro pues un servicio también puedo contestar una pregunta de una duda sobre la abstinencia sobre cualquier tema a alguien que me pregunte puedo dar bienvenida a los recién llegados sobre todo puedo contarle mi historia para que se identifiquen si así lo quieren hacer yo creo que es un gran servicio contar de donde yo vengo y pues y también por ejemplo otras experiencias dentro de la experiencia de abstinencia por ejemplo como yo me planteé comida la parte de ayuda profesional como me relaciono con la ayuda profesional la parte espiritual o sea como que yo siento que estar ahí para un comedor compulsivo con eso le soy útil ¿por qué? porque yo me siento que otros son útiles para mí cuando están ahí para mí y bueno el que marca la pauta es el otro pero sí a mí me ayuda mucho eso a mí y creo que soy útil en ese sentido eso quería compartir gracias gracias María adelante Eduardo hola buenos días señores Eduardo con la voz compulsivo este dice bueno a mí me viene y mucho me resuena yo tengo poco en el programa iniciando diciembre pues me incorporé y pues todos los lo que más me hizo así como que identificarme y agradecer fue los compartidos de los demás ¿verdad? entonces yo apenas batallé para como conocer a alguien para amadrinarme y aún así amadrinado todavía batallé un poquito así como que ay ¿a poco le tendré que hablar para esto? pero digo bueno pues es parte del servicio y cuando yo a mí me enriquece el hecho de compartir en un grupo de WhatsApp una frase compartir algo una situación o inclusive una reflexión sobre las lecturas diarias para mí eso me ha sido enriquecedor escuchar a los demás y decir ah mira a mí también eso me pasa o a mí también eso me pasó o simple y sencillamente compartir mi historia desde mi perspectiva personal siento yo que ayuda a los demás aún no puedo hacer más siento yo pero eso poco que hago de decir mi día a día cómo me siento o las cosas contra las que lucho así como yo me identifiqué con mis demás compañeros ellos también se pueden sentir identificados entonces cuando nadie comparte en una reunión o algo digo o sea no debo estar ahí como mueble o como un ícono en el caso de las reuniones de no compartir nada digo bueno o sea voy a sacar sacar algo porque yo creo que algo que todos debemos de saber y yo en lo personal como siempre me lo decían en clase ninguna pregunta es mínima y ninguna opinión es mínima cualquier cosa que nosotros podamos expresar va a ser enriquecedor para alguien cualquier cosa que ustedes digan va a ser enriquecedor para mí y lo mejor de todo es que pues yo lo cuento como servicio aún no puedo hacer algo más allá pero este el hecho de yo compartir en las juntas eso es lo que más me ha ayudado y me ha ayudado con mi opinión gracias buen día gracias Eduardo adelante Adalgida me oye ahora sí muy bien ah sí Adalgisa comedora compulsiva me identifico mucho compañera se cerró tu micrófono ¿puedes abrirlo nuevamente? ah ya sí ahora me oye sí ajá porque antes de yo entrar a la reunión yo llamé a una compañera siento la necesidad de llamarla porque sé que está muy mal y yo que no estoy tan bien yo dije déjame llamarla para ver y ella me dice ven acá Adag pero el poder superior me está llamando porque yo le decía Dios y si Adag me llamara porque ella no tenía como la el ánimo de poder llamarme cuando no está así entonces yo la llamo y me pongo a escuchar y ella me dice tú no te quieres imaginar lo bien que me ha hecho a mí esta llamada tuya entonces eso es un regalo de Dios el uno estar en contacto con personas de su igual que uno sabe que en un momento dado te quieren escuchar tú quieres compartir entonces estamos para ayudarnos los unos a los otros y nada eso le quería compartir gracias a Marte y cerramos con Blanca muchas gracias Marte anorexica bulimica y comedora compulsiva en qué maneras estoy siendo útil para un comedor compulsivo o sea el servicio yo recuerdo mucho cuando llegué a programa que de pronto yo sentía que solo la gente que llevaba muchísimo tiempo tenía como derecho a través de su experiencia de podérsela pasar a otros después de más de tres años y medio en programa he aprendido muchísimo pero una de las cosas más importantes es que cualquier cosa que yo tenga que decir en mi experiencia es importante para cualquiera de los miembros que estamos aquí el asistir a una reunión en servicio el hablar en una reunión en servicio no servir nada más es ser madrina o así y también el poder usar los talentos personales que cada quien tiene todos tenemos talentos y el hecho de que los pongamos en servicio de nuestro grupo es maravilloso porque mientras más hagamos eso nuestro grupo más se fortalece y ese grupo va a estar siempre ahí para las personas nuevas que vayan llegando así como estuvo para mí el día que yo llegué cualquier cosa que pueda yo hacer representa un granito de arena yo nunca voy a poder hacer toda la montaña yo sola pero sí puedo ser ese granito de tierra que está ahí y que hace la diferencia cualquier cosa que yo pueda hacer hace la diferencia desde entrar a una reunión abrir mi micrófono compartir o coordinar una reunión o prestar un servicio de cualquier índole con eso estoy ayudando a fortalecer este grupo que a su vez podrá ayudar a los demás gracias por escucharme gracias a ti mate escuchamos blanca sí yo número uno siento que con mi con mi meditación y oración primero que nada en las mañanas para mantenerme abstinente porque pues no puedo dar lo que no tengo verdad esto lo aprendí en el programa antes era todo lo contrario pues este como venía de un campo extra religioso mi ego estaba súper inflado pensé en que si esto es espiritual pues estos ya van atrasados yo les voy a enseñar cómo se hace wow bueno al conocerme más y más me espantaba y hoy comprendo y soy paciente con mis aijadas la paciencia es lo que lo que yo siento que he podido dar más a mis aijadas porque he tenido unas que regresan y regresan y regresan verdad entonces pues pido a mi ser superior por ellas por todas nosotras que mantengamos nuestro abstinente por todos los nuevos que están hoy también aquí y recordándome cómo llegué yo y cuánto me ha liberado Dios a través de este programa a través de ustedes y que quiero para ellas para ellos pues lo que me todo lo que a mí me ha dado me ha liberado y las promesas sobre todo que se han hecho realidad en mi vida caramba es todo gracias gracias Blanca pues sin duda podemos notar que hay muchas maneras de poder ser de utilidad para un comer compulsivo cuando ya decían el simple bueno no es simple pero el hecho de ir a una reunión yo diría no solo el compartir sino el estar en la reunión ahora mismo tenemos aquí 33 participantes y probablemente habrá quien diga bueno yo solo escucho pero el saber que estamos unidos el que nuestra energía esté concentrada hoy y que podamos decir en una sala hay otras personas aunque no estén hablando está ahí ¿no? su presencia y eso ya está siendo de utilidad al grupo ¿no? me encantó lo que ya decían haciendo como un breve resumen acerca de contestar preguntas llamar a alguien a veces ni siquiera sabemos qué podemos decir pero solo el decir cómo estás ¿no? o sea o el interesarnos por otra persona a mí me parece que el hecho de que alguien vaya llegando si tiene un día antes o si lo entendí yo cuando llegué al programa si alguien si yo llego un día antes ya puedo darle la bienvenida ya puedo recibir al que va llegando porque ya estoy un día antes 24 horas adelante que esa persona y ya puedo ser de utilidad incluso a lo mejor si vamos llegando juntos ¿no? el hecho de saber que no estamos solos es un gran regalo y bueno pues ya se hablaron de muchos más ejemplos solo subrayando aquí que la base de nuestro principio de nuestro programa pues es justamente la unidad el que no lo hacemos solos sino que vamos de la mano de otros que también se están recuperando y bueno entonces ahora entendiendo que esta alegría de la recuperación la podemos entender más allá de solo el de estar delgados o de solo estar abstinentes ¿verdad? la podemos llevar a lo siguiente dice los que vivimos este programa no solo llevamos el mensaje somos el mensaje cada día que vivimos bien estamos bien y encaramos la alegría de la recuperación que atrae a otros que quieren lo que hemos encontrado en NOAH siempre estamos felices de compartir nuestro secreto los doce pasos de comer compulsivos anónimos que nos permiten a cada uno de nosotros vivir y estar bien un día a la vez los doce pasos y las doce tradiciones de comer compulsivos anónimos segunda edición página 86 y 87 Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la literatura recordando entonces desde aquí que nosotros somos el mensaje que como a Biles sucedió ese amigo que llegó en el libro grande nos describe como el fundador de nuestra agrupación llega su amigo y en la puerta lo ve y él dice estaba ahí radiante el cutis su piel estaba sobre otras raíces entonces nos habla de cómo su amigo estaba haciendo el mensaje para él estaba ahí el mensaje en una persona encarnado en ese amigo que anteriormente pues era un borrachín dice él y ahora estaba manifestándose aquí invitarlos a compartir si alguna situación de recuperación les ha a ustedes dado esa sensación de ser atractivo para otra persona a lo mejor recuerdan alguna anécdota algún momento en el que alguien les haya dicho ¿qué estás haciendo? ¿cómo te encuentras tan bien? y no solamente desde la parte física sino que decíamos con una compañera hace unos días cómo hasta en el tono de voz se nota cuando estamos abstinentes ¿alguien quiere compartir acerca de de esa anécdota o la situación que haya tenido donde haya sido una fuente de inspiración y atracción para otro compadre compulsivo? Conchita adelante me encantó la pregunta la verdad que a mí me lo dijo uno de mis hermanos lo primero que me dijo es hermana qué bonita te ves qué hermosa te ves pero pero deja de lo bonita que te ves tu mirada me hizo algo tiene tu mirada porque tu mirada todo el tiempo te la pasabas traía siempre el seño aquí de mi frente todo el tiempo enojada y ahorita te veo tu carita tan bonita me dijo te veo esa luz en tus ojos ¿no? ya no te veo enojada hermana si no es que no nada más es el físico yo bajé 25 kilos pero dejé de estar ambulando a todos ¿no? estando controlando que si serán las cosas a mi manera y la verdad pues yo estoy encantada de poder ver esa parte ¿no? y qué bonito que viene aquí la oración esta de la serenidad porque hoy en día ya tengo la solución porque no creen a veces si me enojo ¿verdad? pero pues por lo menos hago respiraciones ¿verdad? y este y tengo ya tengo esa serenidad y el programa me da para eso para para estar serena a pesar de cualquier calamidad de estar tranquila y también mi tono de voz como buena sinaloense yo hablo bronco ¿no? y este estás gritando no yo no estoy gritando y ahora digo estás gritando mami y ahora pues dice mi mamá incluso mis hijos me lo han dicho mamá has cambiado mucho ya no te enojas como antes entonces creo que eso es una de las situaciones que recuerdo y que me da mucha mucha alegría esa pregunta y ser atractiva para ellos ¿verdad? que no nada más es por la alimentación sino también es un programa espiritual todo lo que ellos me ven que yo hago ¿no? como me levanto oro doy servicio ahorita bien lo dijeron como ayudar a otros ¿verdad? todo lo que puedo hacer me ven que hago mi plan de acción con colores pido colores es otra vida compañeros llevar una vida útil y feliz y que lo puedan que te lo y que lo puedan ver a lo mejor los demás muchas veces tu familia no lo ve ¿verdad? pero otras otra gente que sí lo ve ¿no? por lo menos en tus actitudes bueno es lo que quería compartir gracias gracias a ti Conchita adelante Lau te escuchamos sí muchas gracias gracias por tu servicio soy ahora comedora compulsiva y bueno a mí me han pasado pues muchas veces muchas veces pero ahorita y quiero vincularlo con la pregunta anterior ¿qué hago con otro comedor compulsivo? fíjense que yo ahorita estoy en el gimnasio y le había pasado el mensaje a un muchacho aquí que está muy gordito ¿no? y entonces ahorita que llego no sé si ya se metió a las juntas o no él dice que sí y entonces ahorita que llego lo primero que me dice es ay qué bueno que te veo ahorita que acabes y que acabe te quiero hacer varias preguntas ya me metí a una reunión entonces este a mí eso me da mucho gusto eso me da mucho gusto que pueda yo estar haciendo este servicio de paso no sé yo no sé si se va a quedar o no quiero darle seguimiento pero sí para mí tiene que ver con la pregunta anterior y en esta pues igual también me han dicho por la parte física casi siempre la gente que no conoce más allá del sobrepeso se va por la parte física ¿no? esa parte pues sí seguido me dicen sobre todo la gente que me conoció gordita o gente que no me conoció gordita cree que yo tengo mucha fuerza de voluntad cuando me ven comiendo yo sé que no pero la gente cree que yo por mis propias fuerzas soy muy disciplinada no es cierto yo sé aquí yo he aprendido aquí que el que me ha disciplinado es un poder superior y pues de eso doy pues muchas gracias ¿no? y pues mucho agradecimiento hacia el programa hacia Dios que es el que me ha disciplinado desde estar en juntas ¿no? desde aplicarme en eso desde ahí y de ahí pues para adelante ese es mi compartir muchas gracias por tu servicio gracias por tu compartir ¿alguien más que quiera comentarnos alguna situación? bueno que se animan yo les voy a contar una anécdota que realmente a mí me sorprendió ¿no? porque en realidad este pues aunque yo yo la viví no lo o sea se los cuento y todavía como que digo ay de verdad si me pasó eso en una ocasión estaba yo con andaba de haciendo unas compras con mi mamá y con una amiga de ella y bueno pues fue como muy para mí muy normal llevarme mi mi este mi mi lonchera y sobre todo porque pues era yo sabía dónde íbamos y yo dije no yo voy preparada llevaba mi comida sin mente y ellas se paran en un puesto de comida acá en la Ciudad de México pues es normal un puesto ambulante o un carrito y había banquitos alrededor y yo me senté y habían otras personas sentadas ahí en los banquitos y estaba yo comiendo este casi ya para terminar me dice una persona éramos casi puras mujeres y me dicen ay de verdad que tú si te cuidas ¿no? quisiera comer como tú y empezaron a hacer referencia con lo que yo estaba comiendo y pues en el momento yo nada más este dije lo que yo dije es la forma en la que siempre como ¿no? es una manera que ya tengo de comer la verdad es que ni por aquí se me ocurrió en ese momento hacer un pase de mensaje en pleno puesto de tacos y en eso que la amiga de mi mamá empieza a decirle ¿no? porque ella sabía y en alguna ocasión también la ha invitado conoce del programa pero no se quiso quedar no ella se ha alimentado así todo el tiempo y empieza a contarle ¿no? y yo pues un poco apenada de momento no supe mucho qué decir pero después cuando vi que otra persona también dijo ay es que yo también tengo ese problema bueno cuando menos vi eran como cuatro mujeres que estaban hablando de la situación y entonces si ya me permití pasarles el mensaje porque vi que de alguna manera estaban interesadas ¿no? y ya les dije les di mi teléfono pero en ese momento ¿cómo les digo? que ni siquiera fue lo que yo dije sino fue el hecho de que yo estaba llevando mi comida y comiendo fue la manera en la que yo fui atractiva a otros que todavía no conocían la solución les pasé el mensaje y les mandé el link del grupo y todo creo que de hecho pues no continuaron pero el saber que ya había una solución creo que fue importante y hablarles del programa pero fue como algo les quiero decir como inconsciente o sea yo no iba con esa intención mucho menos en ese lugar bajo esas condiciones pero ahí fue donde hice todavía más patente que yo soy el mensaje con la manera en la que yo como y bueno esa fue una anécdota muy particular que viví y se las quería contar adelante Adam gracias a la legisla comedora compulsiva yo en esta misma semana estaba sentada en meditación que yo me voy para como para encontrarme cuando estoy muy agitada cuando quiero comer que quiero ponerme que he estado así entonces llegó un amigo mío que tenía mucho tiempo que no me veía tenía como tiempo y me dijo ven acá Ada pero si no es que yo hablo contigo yo no te conozco porque tú has cambiado tu rostro tu mirada es todo que tú has cambiado tú estás como si tú mínimo viviera en España yo dije opri tú estas cosas que este hombre me dice digo no Kilvio yo estoy bien lo que pasa es que yo he estado trabajando con los resentimientos tú sabes cómo era que yo hablaba antes cómo yo estaba entonces le dije que simplemente él veía en mí un corazón trabajado y procesado por el dolor entonces yo me he enfocado en que yo engordé que yo esto que yo lo otro y no me pongo a ver los regalos que Dios me ha dado a mí porque el tú cambiar tu rostro el tú tener haber hecho cada vez más un cuarto paso y no estar en amargura y así y viviendo una vida alegre y feliz muchos regalos que Dios me ha dado entonces yo voy de yo espérate que estoy bien mal tengo que agradecerle más a Dios tengo que enfocarme en no solamente que tengo unas libras de más que eso es lo de menos yo tengo que enfocarme en ver que yo estoy bien que puedo ir a una reunión presencial que puedo tener una madrina que puedo ayudar a otro llevar el mensaje de la manera que sea enfocarme en lo que no está entonces eso le quería compartir gracias compañera cerramos con Fátima adelante gracias a mí me encanta esto de soy el mensaje y me responsabiliza ante mis juicios y mis actitudes en lo presencial porque porque lo virtual puedo ser hipócrita y puedo estar con el estado de ánimo que yo tenga pero lo más importante para mí es la presencia mi casa mi grupo mis compañeros mis vecinos ahí es donde soy el mensaje y me encanta porque aprendí a responsabilizarme de mis cosas mi cuadra mi vecino la limpieza de la alrededor no nada más de mis pensamientos sino de mis acciones y eso a mí me gustó porque también es compartir la alegría de sentirte contento de sentirte limpio de alimentos limpio del azúcar limpio de las grasas qué bonito es cuando tú empiezas a compartir esa abstinencia ahorita leí que alguien decía que era abstinencia yo la abstinencia la ocupo como para abstenerme de todo lo negativo que existe en mí en todos los asuntos de mi vida en la comida en los malos comportamientos en mis malos juicios y entonces aprender desde los pasos que yo soy la única responsable de lo que pueda suceder de hoy en adelante a mí el programa me enseña a que tengo que recordar mi pasado para abrazarlo dejarlo ahí y entonces con la alegría con la alegría del solo por hoy disfrutar lo que me queda lo que me reste de vida y eso para mí ha sido como la salvación de no nada más de mí sino de los que están a mi alrededor yo veo con entusiasmo como mis hijas se paran se van a hacer su ejercicio hacen sus cosas y terminan lo que empiezan en algún tiempo yo nunca terminaba lo que empezaba y cuando empecé a estar trayendo el programa a la casa simplemente empezar desde la mañana y con gusto estar preparando el desayuno y todo lo que yo tenga que hacer escuchando a mis compañeras y motivándome a que el día hoy sea diferente ya rescato el día el mañana para mí no sé si vaya a ser diferente o no pero también aunque sea diferente y sea en el hospital o sea en el trabajo donde tenga que ser tengo que he aprendido que el estar abstinente me regala la alegría de vivir y claro que eres el mensaje claro que eres el mensaje porque no todos tenemos la alegría de vivir y aún aunque te pasen cosas tristes cambiarlo a lo positivo ¿no? y a veces este mis pensamientos no me da risa porque ayer que salimos a caminar mi hija y yo me dice mamá ¿estás contenta? y le digo sí, sí estoy contenta porque caminamos mucho y me dice espero que tu cara me lo diga díceselo a tu cara para que tu cara te lo crea y me di cuenta que llevaba el ceño fruncido porque estaba pensando cosas entonces este como las mismas cosas las mismas gentes que te van conociendo te van hasta aprendiendo a detectar algo que para mí no lo era desconocido soy Fátima y soy comedora compulsiva gracias gracias compañera bueno pues aquí uno de muchos ejemplos que ya nos dieron acerca de cómo nosotros llevamos ese mensaje y me encanta aquí el secreto los 12 pasos esa es la parte que que resalta también bien pues bueno vamos a hablar ahora de ese seguir hablando de ese compromiso y de cómo pues una vida entera en abstinencia pues nos lleva al mismo ¿verdad? dice para la mayoría de las personas una dieta es algo temporal uno la sigue y luego la abandona abstenerse de comer compulsivamente a diferencia de las dietas tiene un sentido de permanencia al respecto sin embargo a diferencia de nuestros días de dieta nos abstenemos un solo día a la vez sin preocuparnos por los resultados posteriores cada nuevo día volvemos a comprometernos con nuestra abstinencia sin pensar en el mañana el próximo mes o el próximo año al día siguiente hacemos lo mismo hacemos el mismo compromiso de 24 horas de esta manera podemos abstenernos por toda la vida y aquí pues esta este párrafo ¿verdad? nos habla de cómo nosotros hacemos un día a la vez pero por toda la vida ¿no? y yo recuerdo que cuando les digo dijeron esta parte de ya no comer algo algún alimento en ese grupo que yo llegué a mí me aterraba ¿no? el hecho de pensar que en la vida lo iba a volver a comer hoy que pienso en cuántos años llevo absteniéndome de ciertos alimentos estoy sorprendida ni yo misma lo creo porque si por mí hubiera sido quizá no lo hubiera logrado ¿no? obviamente lo había ya probado con muchas dietas y no funcionaba pero este regalo se nos va dando y cada 24 horas vamos renovando ¿no? ese esa 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 indulgencia como nos dicen en el programa ese indulto diario entonces me gustaría si alguien pudiera compartirnos ¿cuáles son esos beneficios de tener esa constancia esa permanencia? pues yo lo llamaría ese estilo de vida ¿verdad? porque aquí nos habla de que es una vida entera con ese compromiso de abstinencia pero más allá de entenderlo porque a lo mejor lo comprendemos un día a la vez solo por hoy el famoso lema que mucha gente incluso fuera del programa lo conoce y lo aplica ¿no? solo por hoy pero que a lo mejor ustedes nos pudieran compartir ¿cuáles son los beneficios de vivir un día a la vez? ¿cuáles son los beneficios de tener este estilo de vida? de llevarlo como pues yo lo diría también como una filosofía ¿verdad? de vida para mí hoy digo que mi religión son los 12 pasos porque finalmente me rijo sobre estos pasos principios y conceptos esos principios espirituales ¿alguien le gustaría compartirnos desde aquí? ¿qué beneficios ha recibido al vivir de este modo? yo sé que han sido muchos pero con que nos comenten unos cuantos ¿para qué nos sirve vivir solo por hoy? adelante Mate bueno gracias soy Mate anorexica olímpica y comedora compulsiva agradezco tantísimo esta reunión está espectacular paz eso es lo que a mí me da la astinencia paz una paz que nunca había conocido antes ahora que estaba escuchando de que se leyó este párrafo y lo que estaba diciendo y sin querer hacer conversación que sabes nada más como hacer el punto cuando comienzo este programa y empiezo un plan de alimentos 3-0-1 y dejo a un lado mis compulsivos y aprendo que son compulsivos y los dejo a un lado bueno no es que no supiera que esos alimentos me compulsaban o sea yo sabía que no eran buenos para comerlos dentro de cualquier dieta que yo hubiera hecho antes o sea no es como un alimento bueno cuando uno está a dieta pero me acuerdo ese momento en el que yo llegué a darme cuenta de que ese alimento que yo ya había sacado de mi comida muchísimas veces antes ese alimento cuál era la diferencia entre lo que yo había hecho antes y lo que estaba haciendo en ese momento era que no lo iba a volver a comer nunca mi reacción fue de mucha sorpresa pero no tuve problema en soltarlo ¿por qué? porque yo tenía una paz que yo no había sentido jamás nunca a mí se me regaló en un principio que yo comencé mi abstinencia neutralidad con la comida y fue un gran regalo de mi poder superior entonces no tuve como una lucha y de hecho mi alimento compulsivo mayor nunca lo he vuelto a comer y lo manipulo y se lo doy en mi casa y lo hago y nunca me ha pasado por la cabeza que yo me lo voy a llevar a la boca jamás pero es paz eso es yo creo que si yo lo puedo poner en una palabra como me preguntabas ahorita es eso es sentir paz una paz que no la encuentro en ningún otro lugar y que no me la da más nada que es abstinencia gracias por escucharme gracias mate conchita te escuchamos gracias gracias bueno sí a mí es igual serenidad serenidad los beneficios salud vida yo llegué a CSA para que me dijeran cómo bajar mis niveles de glucosa yo siempre viví de esa manera en el futuro en el pasado poniéndome límites muy al mes a la semana este año el próximo año me pongo a dieta el próximo yo voy a bajar de peso y así fueron muchos años de mi vida para mí creo que es una pieza clave es decir solo un día a la vez y yo todavía soy una recién llegada así me siento así me siento cuando las escucho y digo wow como mucho mucho que aprender porque cuando yo creo que ya me las sé me lo sé yo sé que este programa es para toda la vida yo en la noche agradezco por estar abstinente porque no fue nada de fácil hice hoy por ejemplo yo siempre les he dicho que la abstinencia es un regalo y hoy entiendo que el regalo es un presente vivir el presente no vivir que es un regalo un día a la vez porque es un presente para mí es un regalo son 24 horas al día y hay veces me costó mucho porque empecé primero con con una hora dos minutos y luego un centímetro dos centímetros a la cocina de no pisar a tales horas la cocina de no o sea fue mucho entonces este no es sacrificio al contrario he disfrutado mucho y lo agradezco pero eso un día a la vez solo por hoy en la noche me acuesto abstinente y en la mañana compañeras empieza mi mente no no nada más en la comida sino otras cosas y yo sé que eso me quita la paz me quita y puedo llegar a perder mi abstinencia porque yo recuerdo que eso es un lo que yo tengo de mi enfermedad es un monstruo de doble cabeza que es la alergia y la obsesión mental les agradecía de un día a la vez gracias gracias Conchita y bueno pues aquí cierro compartiéndoles también al respecto que para mí es la libertad la libertad de ese temor de esa ansiedad porque yo viví en el futuro o en el pasado ya saben en el futuro y entonces cuando pase y cuando no haya y cuando tenga y en ese futuro y a veces pues añorando ese pasado y el vivir este día a la vez me permite ya no estar angustiada y les digo de cosas pues situaciones de la vida finalmente pero que para mí fueron o han sido fuertes no no solo con la comida sino voy a enfrentar la vida en sus términos y decir y qué tal cuando las preocupaciones por ejemplo de salud de mis familiares queridos en situaciones económicas estar en ese en ese temor de mañana se me ha ido cuando me concentro en este día a la vez ya no solo con mi comida ya no les digo de ese alimento que yo decía bueno ahorita no me lo voy a comer yo saben qué pensaba en algún momento porque pues cuando yo inicio la abstinencia todavía no había tantos productos como hoy en día que cero gluten cero azúcar no sé qué y yo decía algún día van a ser un alimento que yo me puedo comer y esa era como mi mentira que yo me contaba para poder dejar de comerla en ese momento decía bueno ahorita no puedo igual y luego va a haber algo que yo sí pueda comer tranquilamente la realidad es que hoy me libero de vivir solo en este día y lo mismo pasa con lo que pues con lo que es el día a día y la vida las cosas que no me pueden gustar las angustias los temores los miedos siguen existiendo claro que están ahí pero cuando vivo este día en este momento estoy aquí con ustedes en la reunión y no les voy a mentir a veces mi mente ya está autorizando para lo que sigue porque ese es mi ese es mi mi defecto ¿no? de control de obsesión lo que ustedes quieran pero me sigo regresando a este día a un día a la vez y eso a mí me libera por completo el vivir solo por el día de hoy me da una libertad y una paz como decía la compañera invaluables y bueno pues ese entre otros muchos beneficios que van a ir encontrando no nos crean pareciera que a lo mejor estamos exagerando pero aquí más bien es invitarlos a que ustedes lo vivan ¿no? a que ustedes pues puedan ser parte de esta de esta vivencia ¿pris? este hay unos compartidos también en el chat adelante si quieres leerlos Conchita por favor sí déjenme los leo un momentito para irme aquí al chat y leer también los compartidos de nuestros compañeros este 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 por ejemplo tenemos aquí a un compañerito que nos puso una compañera buenos días soy Sara comedora compulsiva para mí haber llegado a CCA ha sido un regalo de Dios porque tengo un estilo un estilo de vida no solo con la comida no solo con la comida sino en todos los aspectos de mi vida también tenemos otro más de otro compañero más adelantito acá te lo leo no tengo privacidad ok porque no tengo privacidad pero quisiera decir que puedo ser útil a otro como haber compulsivo creando conciencia colectiva para que se exprese ese Dios amoroso y todopoderoso del que nos dice el programa también recordarles que este folleto se encuentra disponible en línea para comprarlo en Colombia en español en inglés también está la versión Kindle y la compañera nos hizo favor de poner los links aquí en el chat por si alguien se interesa también de manera particular la compañera Conchita y yo podamos estar en disposición para hacerles para facilitar la compra de este folleto bien bueno pues vamos llegando casi al cierre de nuestro folleto y nos da como unas sugerencias como unos tips de que acciones han logrado otros miembros de OA para ayudarse a promover su abstinencia y la primera nos dice disfruta tus comidas la abstinencia libera del dolor y la culpa acumulados durante muchos años de conductas alimentarias destructivas relájate desacelérate toma el tiempo para disfrutar de tus comidas te lo mereces consulta folleto de OA dignidad de elegir disponible en bookstore OA o RG consulta el folleto de OA las herramientas de recuperación disponibles también en la misma liga y se consiente de la cantidad de comida que se ingiere muchos OA no toman una segunda ración en las comidas ya que comer en exceso a menudo comienza con solo un poco más aquí nos refieren las herramientas y creo que sería una buena oportunidad para que ustedes pudieran comentar al respecto cuál es su herramienta favorita cuál es la que les gusta más cuál es esa herramienta que ustedes sienten que puede ser de mayor agrado o de o que les ha este facilitado más la abstinencia adelante Conchita me voy a animar yo para que se animen todos y puedan decir su herramienta son nueve herramientas de recuperación me gustan todas pero siento que para mí es el servicio la herramienta para mí principal que me ha ayudado muchísimo es el servicio y pues bueno me dijeron mi preferida pues ahí es toda me gusta pero esa es mi preferida gracias gracias Conchita y bueno también aquí quien no conozca todas las herramientas la invitación haciendo la promoción de nuestra literatura también hay un folleto con las herramientas que pueden consultar y que pueden pues darle es como es de como de ese es como de bolsillo como para traerlo y siempre acordarnos cuando tenemos una situación a qué herramienta podemos recurrir alguien más nos quiere contar su herramienta favorita a lo mejor usa todas pero hay una de preferencia hola buenas tardes Eduardo hola buenas tardes Eduardo comedor compulsivo pues yo creo que las herramientas que a mí más me bueno me ha gustado en este corto lapso que tengo porque pues como dice por ahí una reflexión estoy en pañales en UAN pero ha sido la escritura ayer yo tuve una situación muy difícil muy frustrante que me desencadenó muchos sentimientos del hecho de no poder hacer lo que otras personas hacen debido a que pues ahorita estoy en un proceso de recuperación por todas las las consecuencias que tuvo en mi vida los comportamientos compulsivos y llego y llegué a la casa y me arrodillé y todo y dije lo voy a escribir entonces yo me acuerdo cuando recién empecé en diciembre que estaba expuesta a las cantidades exuberantes de fiestas y de comidas todos los días escribía todos los días fechaba todos los días ahí en una libreta que tengo que para eso que estoy yendo a la primaria porque tengo una libreta donde tengo mis semáforos donde tengo el círculo de la adicción donde voy trabajando los pasos este donde voy escribiendo mis compartires o voy anotando ese diario que tengo como un diario y ayer noté que tenía cinco o seis días que no escribía pero porque había estado tranquilo o sea me había sentido bien no había lidiado con ninguna situación difícil y ayer o sea la escritura me hizo ser más consciente de esa emoción que me estaba atormentando y que no me hizo llegar a ese bocado compulsivo entonces la escritura para mí en lo personal de los que vamos arrancando y me ha ayudado mucho a irme librando el aislamiento a esa sensación de ay no qué vergüenza cómo voy a decir esto cosas así pero para mí la escritura ha sido la realidad de las cosas una gran herramienta y así ya sea por día por minutos por algo los voy haciendo muchas gracias compañeros gracias por compartir nuestra experiencia eddie nos dice que para ella igual que conchita el servicio es su herramienta también favorita bueno fíjense que para mí las juntas me han ayudado muchísimo porque a lo mejor puedo estar en una situación compleja no sé qué y yo entré a una junta y no importa cómo entre siempre voy a salir en mejores condiciones la junta aunque un veterano decía no vengas solo a ponerte bien pero de verdad que me pone bien a mí la junta me pone bien y también cuando ando bien me da todavía esa sensación de pertenencia de alegría ahorita que yo veía algunas caritas por ahí yo decía que alegre vernos porque pues acá en la virtualidad no siempre nos vemos pero realmente cómo me saca de ese aislamiento me siento pertenecer recuerdo la solución yo procuro tener junta diaria en la mañana para empezar mi día y arrancar recuerdo que soy comodora compulsiva y que hay una solución y yo me ponía una mediodía y si se podía a veces en la noche de repente ya saben un poco compulsiva pero era como ese buscar cuando estaba yo en esos momentos más fuertes la mañana tarde y la noche como con mis comidas porque era mi medicina terapia intensiva pero si de menos una reunión al día para recordar la solución las juntas para mí son muy importantes y bueno también el hablar con otros el teléfono por ejemplo podemos mencionarlo que es estar en contacto con otra persona igual me ayuda a salir de mi aislamiento a salir de mí el servicio como ya decían amadernamiento o hacer cualquier tipo de servicio pues también salgo de toda mi preocupación en los momentos más complejos que he tenido nunca he dejado bueno trato de no dejar el servicio y sobre todo esto porque me lleva a salir de mí misma a ya no estarme comiservando en la victimización sino también en poder estar con otros Conchita cerramos contigo sí gracias de hecho pues mi servicio preferido es el servicio porque yo sé que servir es vivir la verdad yo yo inicié sirviendo y tuve una gran madrina de me desegado me dejó el servicio y perder el miedo porque otra vez yo soy muy miedosa y a mí el miedo me paraliza entonces hay que enfrentarlo pero la principal herramienta para mí fue el plan de alimentos el plan de alimentos que eso me da mucha paz pero en realidad el que más me gusta pues el servicio nada más quería decir de ese plan de alimentos para la persona que llega nueva la herramienta principal también por lo menos aquí en el primer paso es tener un plan de alimentos entonces yo quería compartir porque así empecé por mi plan de alimentos o sea son las nueve herramientas pero pero el servicio me encanta gracias 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 pues aquí nos dice Eddie que justamente las nueve la hacen bien y yo creo que sí trabajarlas de manera equilibrada pero a veces hay algunas que se facilitan más que otras por ejemplo en el caso de Nanti ella habla del plan de alimentos y del servicio como también bueno solo recordar por ahí que tenemos la oración y la meditación la literatura misma es una herramienta como tal y bueno pues ya les digo los dejamos picados para que se vayan a comprar su joyeto el plan de acción Pris el plan de acción claro sí se nos estaba olvidando uno muy importante bueno pues vamos a continuar entonces con otras acciones que también hacen don Javá y nos dice que en el caso de para promover su abstinencia siguen un programa predeterminado justamente lo que estaba ahorita diciendo Conchita para de plan de acción ¿no? ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo es ese plan determinado? para pesarse ¿no? por ejemplo muchos miembros han descubierto que es aconsejable pesarse mensualmente pesarse con frecuencia o negarse a pesarse puede poner demasiado énfasis en la recuperación física únicamente entonces dentro de mi plan debo de ordenar ¿no? cuál es la el tema con respecto a mi peso también encomienda encomiéndate tu abstinencia a un poder superior a ti mientras continúas trabajando cada día para lograr la recuperación no dejes que los sentimientos incómodos o las incomprensiones negativas que puedas tener para hacer un compromiso te asusten la mayoría de nosotros nos sentimos la misma forma al principio y sin embargo pronto descubrimos que practicar el programa de recuperación de los 12 pasos de UA estaba haciendo por nosotros lo que nunca habíamos podido hacer por nosotros mismos con el tiempo aprendimos una forma completamente nueva de vivir y tú también puedes hacerlo y bueno cerramos con la máxima de nuestro programa que la solución es espiritual y aquí yo los invitaría a llevarnos esta reflexión pero a la vez también que me guste compartirla ¿cómo nos ayuda el poder superior para tener nuestra abstinencia? ¿qué papel juega este poder superior en la abstinencia? probablemente quienes vayan entrando todavía desconozcan un poquito este concepto pero bueno también es irlo descubriendo a partir de bueno ¿qué es ese poder superior del que hablan? ¿por qué les sirve? ¿cómo es que les ayuda tanto? y si alguien por ahí nos quiere comentar qué juego tiene el poder superior dentro de su abstinencia sería sería muy muy importante adelante María sí buenas tardes grupo soy María comedora compulsiva en recuperación gracias por estar aquí en esta reunión y continuar bueno pues ¿cómo me ayuda el poder superior para tener abstinencia? bueno pues el poder superior que hace el 99% de mi trabajo digo de mi trabajo porque hay cosas que yo no puedo hacer sola y necesito un poder superior cosas tan simples como preparar una comida lanzarme a cocinar que para mí cada cocina que yo hago es un reto asunto de verdad de preferencias en la vida y el poder superior me ayuda a hacer esas pequeñas cosas por mí que yo de propia voluntad de propio deseo no la puedo hacer me ayuda el poder superior con la humildad de saber que hay cosas que no me pertenecen comida que no me pertenecen cantidades que no me pertenecen el poder superior me da como la luz la visión clara de que tengo límites soy una persona limitada y pues no puedo comer como otra persona que come normal también me ayuda el poder superior a tener un sentido de vida mucho más profundo es decir evitar querer refugiarme en consumos en comida y bueno pues nosotros decimos un programa enfrentar la vida en sus términos eso tan sencillo yo no pudiera hacerlo sin el poder superior levantarme no pudiera trabajar no pudiera trabajar el programa no pudiera o sea por mi propia iniciativa yo estuviera evadiendo todo el tiempo la vida a través de comida u otros consumos entonces pues la verdad el poder superior que eso me empuja me ayuda me agarra me sostiene como cada quien lo consiga pero en el caso pues el poder superior es Dios y pues de verdad que es el gran hacedor de mi día un día a la vez o sea yo siento que eso que dice en el programa de que esto es un programa espiritual yo siento que profundamente espiritual y esa nueva forma de vivir atando esta pregunta a la otra a mi me ha regalado la vida o sea el estar viva el no optar por quitarme la vida o estar viva me lo ha regalado el poder superior dentro del programa o sea que para mi me ayuda en eso me ayuda desde desde tener un plan de comida hasta prepararlo me ayuda a compartir con otros con madrina pero también con otros compañeros ser humilde todo eso me ayuda el poder superior y todo eso me regala la recuperación eso quería compartir gracias gracias María por tu fortaleza y esperanza Conchita te escuchamos estaba poniéndome el tiempito aquí ay es que está tan hermosa la pregunta a mí como primero que nada este ay admitir la verdad el tener la conciencia el saber que yo no puedo sola definitivamente que realmente ese es el problema mi problema es ese la falta de poder porque yo no había podido no podía o sea él en mi poder superior él ha hecho en mí como nos dice aquí verdad lo que yo no había podido hacer sola a mí yo misma no lo hubiera podido haber hecho yo solita este incluso a mí me dicen por ejemplo yo que tengo mis valores normales ahorita de glucosa y no tomo medicamento que me ven delgada yo todo el tiempo he sido muy feliz o sea yo soy de de bailar de cantar y todo eso pero sí a veces enojada o sea de todos los sentimientos encontrados y a mí me dicen por ejemplo mis hermanos que también pues me dicen oye ¿cómo tienes fuerza de voluntad? ¿cómo tienes fuerza de voluntad? no digo yo no tengo nada de fuerza voluntad yo lo que tengo es buena voluntad y yo recuerdo un aniversario que hoy con nosotros que que es verdad y yo lo vi también en el paso dos donde yo le echaba la culpa al poder superior todo el tiempo ¿no? no pues el poder superior quiso que yo fuera diabética yo soy la más chica y así quiso Dios quiso que yo fuera diabética y y ahí viene una preguntita de los tres peros y ese Dios en el que yo creo eh no me ha ayudado y no y ahí por abajo no es que lo que pasa es que no te has ayudado tú ahorita me identifiqué ¿no? de cuánto es el porcentaje que tiene que poner mi poder superior y conmigo entonces está mínimo nada más es ir a comprar las cosas el brócoli y ponerlo a cocer porque me lo tengo que comer porque Dios no va a venir a cocerme el brócoli y Él se encarga de los imposibles y yo de los posibles entonces la verdad es es aceptarme aceptarle admitir que yo solita no puedo que necesito ese poder superior que para mí es Dios amor gracias 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 Conchita y bueno aquí me viene lo que ya se comentaba hace un rato y que me regaló mucho esa esa idea de cómo cuando yo no estoy abstinente ya es que se atrabó tantito les decía que lo que yo yo también encuentro aquí en esta parte de cómo el poder superior es quien mantiene me da la posibilidad yo por mí misma no hubiera podido pero recordaba ahorita a la persona es que yo sé que si se lo pido me va a ayudar y como no quiero dejar de hacerlo ni de comerlo pues mejor no se lo pido entonces es ahí o sea un poquito bueno les decía que cerrando esa idea de cómo el poder superior nos mantiene pues la abstinencia porque es el quien no las regala como decían ya sea presente y que en la medida en la que yo me dispongo pues va a ser ese regalo siempre que yo la pida o la quiera tomar ahí está al alcance cuando yo esté disponible bueno de esta manera llegamos al final de nuestro proyecto esperando que les haya sido de interés y de agrado que puedan adquirirlo como ya dijimos ahí en el chat están algunos de los lugares o si también van con conchitao conmigo podemos apoyar para que adquieran de manera virtual este este folleto y y bueno no sé si hay algo más que quieran comentar al respecto preguntas o dudas respecto del folleto de lo que fue dicho en la reunión algo que les haya quedado por ahí pendiente algún comentario algo que se les haya quedado por ahí para compartirnos aún bueno pues yo creo que de manera general podemos dar dar paso a la al cierre de sesión si estás de acuerdo conchita muy bien de acuerdo pues si no hay más preguntas o algo también lo pueden hacer por el chat en caso de que no puedan tener privacidad o no puedan hablar pero bueno este si no pues vamos al cierre primero que nada agradecerte Pris de verdad me encantó la dinámica gracias este por el todo lo que del folleto es de verdad que bien las partes más importantes del folleto nos quedamos picados en muchas cositas entonces pues para obtenerlo verdad afortunadamente yo lo tengo digital pero algún día lo quiero tener físico porque a mí me gusta me gusta más lo físico pues gracias Pris y gracias a todos por la unidad nos vamos a pasar al cierre de la reunión vamos pues de acuerdo con nuestra séptima tradición nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias los gastos de nuestro grupo son nuestra página web nuestro canal de Zoom también enviamos contribuciones a CSA mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren da como si tu vida dependiera de ello animamos a los miembros de CSA que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com a los recién llegados a los miembros que regresan ahí a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad le damos la bienvenida si decides que eres uno de nosotros te recibimos con los brazos abiertos ya no estás solo te ofrecemos el regalo de la aceptación bienvenido a casa bienvenido a CSA gracias a todos por asistir agradecemos enormemente al comité de literatura del integrupal y pues tendremos un espacio al finalizar la reunión para dar la bienvenida a los recién llegados a quienes regresan a CSA y a quienes regresan a CSA recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros las de los miembros particulares y no representan a CSA como un todo recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones lo que escuches aquí quedará grabado pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros bueno Cris nos encantaría que tú cerraras la reunión con nos encantó la verdad la dinámica y nos encantaría que tú cerraras y que nos hicieras el honor de la colaboración de tu preferencia gracias Conchita pues yo creo que realmente el poder superior se manifiesta cuando estamos todos en esa en esa unidad y podemos hacerlo de manera conjunta verdad la reunión la hacemos todos que no se nos olvide seguir viniendo y que pues podamos dar una manera de ser útil a otros comedores compulsivos justamente asistiendo a veces no siempre podemos compartir no siempre podemos abrir la cámara no siempre podemos hacer muchas cosas pero bueno esta parte es bien importante seguir viniendo y pues también dejarles abierta la invitación a que la siguiente el siguiente fin de mes como como sábado último de mes vamos a estar trabajando otro folletito por ahí con tiempo si quieren adquirirlo para que no se queden picados y lo puedan leer y ya vengan a compartirnos todavía más ampliamente pues pongo acá la oración de yo pongo de las promesas de SSA si quieren pueden abrir su micrófono y la decimos todos juntos yo pongo mi mano sobre la tuya y juntos y juntos podemos hacer lo que nunca hicimos por nosotros mismos ya no sentiremos la desesperanza ya no tendremos ya no tendremos que depender de nuestra fuerza de voluntad ahora estamos ahora estamos juntos extendiendo nuestras manos para obtener un poder y una fuerza más grande que nosotros mismos y juntando nuestras manos encontraremos encontraremos el amor y la comprensión que tanto hemos soñado hemos soñado y la comprensión